Muy buenos días a toda la comunidad Bitcoinario, esto es el mundo cripto en 5 minutos, así que vamos a estar hablando de cuáles son los sucesos más importantes del ecosistema. Antes que nada, contarles que el precio de Bitcoin se encuentra actualmente en $11,558 y es que el movimiento de Bitcoin se encuentra actualmente haciendo máximos cada vez más altos. Su tendencia alcista es confirmada por la Mempool, con fuertes transacciones que desde las 9 de la mañana del día lunes de hoy se encuentran con una tendencia alcista, esto demuestra que es una tendencia orgánica de mercado y la blockchain se está moviendo realmente. Por otra parte, el CEO de Ripple busca crear un marco regulatorio nacional para las criptóneas en Estados Unidos. Actualmente su empresa se encuentra con diferentes conflictos legales, dado que diferentes estados se encuentran con diferentes regulaciones y este marco regulatorio no está unificado. El CEO de Ripple anuncia que de no suceder una ley o un marco regulatorio que unifique al marco de las criptóneas moverán sus sucursales de San Francisco. Por otra parte, el interés abierto está en un 2.55% según comenta la CME. La Comisión de Mercados Internacionales de Chicago, que opera los futuros de Bitcoin, se encuentra con un crecimiento del 2.55% en su interés abierto. Esto significa que nuevos traders están entrando al mercado durante esta tendencia alcista. Por otra parte, Danjo, el jefe de negocios y de Big Data de Coinbase, ha dejado y ha renunciado a su puesto. Básicamente se habla de unos malos tratos internos dentro de la compañía. Recordemos que a inicios de octubre renunciaron más de 60 personas en Coinbase, aproximadamente un 5% del personal total de la empresa. También para contarles que el crecimiento de DeFi ha permitido que el volumen de las casas de cambio descentralizadas aumente a 155 miles de millones de dólares, afirmado por CoinGecko. El tráfico también de visitas a las casas de cambio centralizadas ha decadido un 14% en lo que fue el mes de septiembre. Esto muestra que hay un traslado de valor por parte de traders y capital institucional que se está moviendo de casas centralizadas a descentralizadas, gracias al impulso que dio DeFi. Por otra parte, John McAfee, un influencer del ecosistema cripto, fue arrestado en España por una falta de pago en sus impuestos. El Departamento de Justicia también en Estados Unidos notificó hace unos días un nuevo marco de acción legal para el mundo de Bitcoin y las criptomonedas y observan a Bitcoin y los criptoactivos como una oportunidad para socavar el tema impositivo y que los individuos puedan escapar de los impuestos. Por ende, hay una alerta de parte del Departamento de Justicia sobre cómo tratar a las criptomonedas. En el marco, lo detectan como una amenaza. Por último, para ir cerrando, DeFi, el ecosistema de las finanzas descentralizadas ha disminuido un 25% en su capitalización de mercado en las últimas 24 horas. Este movimiento es bastante inusual y básicamente lo que nos deja es realmente el pensamiento de si toda la tendencia que hay actualmente en las finanzas descentralizadas es legítima. Un dato muy interesante es que esta última semana Jack Dorsey de Square Investments ha invertido 50 millones de dólares en Bitcoin. El CEO de Twitter, Jack, ha invertido 50 millones de dólares en Bitcoin y esto ha hecho que el precio de Bitcoin tenga un fuerte movimiento alcista. Por último, los 350 diputados del Congreso de España han recibido una cantidad de euros en Bitcoin y se trata de una iniciativa por parte de Tutelus, una academia de España que busca incentivar el conocimiento de Bitcoin y Blockchain y por ello desempeñó un papel entregando criptomonedas a los diputados del Congreso de España para que se capaciten sobre esta nueva economía. Espero que esto les haya gustado. Esto fue El Mundo Cripto en 5 minutos. Nos vemos durante la próxima semana para más noticias.